No sé si Austin se ha tocado el balón No está cansado No puede estar cansado No sé si le han pasado el balón En algún momento Austria ha llegado dos veces Ha marcado dos goles Está liando No sé si meter tres atrás, ¿eh? Ya es para arriba como locos Vamos para arriba Vamos para arriba Porque no queda otra que ir para arriba Voy al Zabal en punta Ferran Asensio de Las puntas por ahí Llorente aquí en una banda Grimaldo en la otra Y Carvajas de central Vale, ahora mismo vamos a plantarnos así No voy a hacer ningún cambio al descanso Simplemente vamos a cambiar de formación Llorente Vamos a dejar a Llorente Que se quede arriba Sí, vamos a dejar a Llorente Que se quede arriba Ya está Llorente tiene libertad de movimiento Para hacer lo que te dé la gana Y Entra a rematar Grimaldo por el otro lado A defender Que se quede la banda Que se quede la banda Grimaldo Que juegue a desmarcarse Y que espere Al Arriba Ollar Zabal Evidentemente que se quede arriba Ollar Zabal Que empiece a tirar desmarques Ollar Eso te digo más Voy a meter a Ferran en punta Rápido Voy a meter a Ferran en punta Y Ollar Zabal Que se meta aquí De segunda punta Que se quede arriba también Que se queden Los tres arriba Que se queden arriba Ferran Ollar Zabal Y Asensio Y Al Zabal Que se abra las bandas Fue como referencia Así que Asensio Vía ataque equilibrado Referencia Arriba Esperan que se desmarque Y que se queden En el medio De atrás La rechace Y Fabián Que también Conserva La posición Vale Lo tenemos Yo creo que lo tenemos listo Ollar Zabal Se va a abrir a las bandas Mira no El ataque equilibrado El ataque equilibrado Tanto Ollar Zabal Como Asensio Con referencia Y Ferran Tirando a Márquez No sé cómo va a salir esto Pero La primera parte Ha sido un desastre Tío No sé si va a mejorar Con lo que he hecho No tengo ni idea Pero Pero no va a ir Pero no va a ir Porque ya usted ha llegado A veces Se ha marcado dos goles Tío pero Que eso Es lo que haces La recuperamos ahora Tío Lo que están haciendo Los jugadores No entiendo Lo que están haciendo Es que no entiendo Es que no entiendo No entiendo Lo que estamos haciendo No entiendo Que estamos haciendo Que es esa pérdida De balón Que es el balón Que hemos dado ahí No lo entiendo Vamos a perder Vamos a perder Y merda Vamos a perder Y muy merecido Es que nos está humillando Austria Es que nos está humillando Austria Bueno, bueno, bueno Porque han fallado Porque han fallado Porque era gol Porque han fallado Porque eso era gol Qué desastre la defensa Tío Qué desastre la defensa Por favor Es el Carvajal Es el Carvajal Y se la llevan ellos Tío voy a dimitir Como seleccionador Voy a dimitir Como seleccionador Es que no entiendo nada Nosotros somos un coladero Maldito coladero Vente aquí atrás Anda Aquí atrás, hijo Eh Bueno, no sé qué deciros No sé qué deciros Porque no sé qué estamos haciendo Me he perdido hace rato Me he perdido hace rato Voy a sacar a Cucurella Aquí por Grimaldo Y vamos arriba Tomado Torres No he terminado No he terminado de entender Este partido contra Contra Austria Que equilibrado Pero que ataque equilibrado Si es Puesto ya dos veces Que os quedáis atrás Tío Que ataque equilibrado Ni que mierdas El juego El juego se está bobeando Muchísimo Se está bobeando tela Yo no entiendo que eres arriba Porque si no Se ha cambiado todas las instrucciones Tío, pero qué El juego no me ha hecho ni caso Tío He puesto ya unas instrucciones Y el juego se las está pasando Por los huevos O qué No entiendo nada ¿Vos han pasado por los huevos Mis instrucciones? Le he puesto a Llorente Que se quede la banda Voy a ponerle a Cucurella Que se quede también Cárate la banda Desmárcate Y entra a rematar Total Estos jugadores Que no entiendo nada No entiendo absolutamente nada Voy a poner a Ollanzabal como referencia Que esté en el centro Y que tengan apoyo A Censio básico Después voy a poner a A Yang y Williams Y a Censio que tiene Desmárcate Que en el centro también Las bandas van a estar Ocupadas No sé si se van a mantener Las instrucciones Porque Y No sé No sé qué es esto Empieza a entrarme el gorro Empieza a entrarme el calor Empieza a entrarme el calor Tenía frío Se han calentado Pero bien El balón Fabián Se prepara para centrar Ocasión para marcar Se creía que iba a marcar Pero iba a marcar a Austria El quinto El quinto Asensio ha sido Más ausencio Que nunca No he encontrado Asensio en todo el partido No he encontrado Asensio en todo el partido Pero no Lo que estamos haciendo Joder Iñaki Corre Al espacio Iñaki Rodri con Asensio Se acabó Hay que decir que Austria Ha tenido una efectividad Tremenda O también hay que decir Que me han pegado Que me han pegado Un repaso No hemos tirado No hemos tirado Partido Lamentable Partido completamente Lamentable Que lamentable Estoy por dimitir De la selección española De verdad Que partido Es que no entiendo El partido Contra Austria No sé Que es lo que ha fallado La verdad No sé que es lo que ha fallado O que es lo que ha hecho bien Austria Para marcarme cuatro goles Que ha hecho Austria Pero bueno marcarme cuatro Defensivamente creo que hemos sido Un coladero Realmente creo que hemos sido Un Voy a poner a Gaya En lugar de En lugar de agrimando Yerai Déjate de jugar con Pero No sé que ha pasado Entre un parón de selecciones Y otro No logro entender Qué ha pasado Entre un parón de selecciones Y otro No logro entenderlo Qué es lo que ha pasado Entre el parón de selecciones Anterior y este Que no logro Peor Todo fue Bastante bien Con Fabián Puede hacer cambios A Gaya lo he puesto Desde fuera Porque Gaya va a ser de titular Grimaldo Grimaldo No sé si tienen la culpa Pero Con Galliano fue muy bien Se ha dado por ponerte de titular Y nos han metido cuatro No sé si es Dosecuencia De que Grimaldo haya jugado Pero Grimaldo se va a caer Voy a poner a Pau Torres Porque me apetece poner a Pau Torres La verdad No hay Más motivo que ese Y la verdad Que para jugar con Marco Ausencio Vamos con Marco Ausencio Para jugar con Marco Ausencio Que aparece cuando le da la gana Pues Vamos con Marco Ausencio Vamos con Marco Ausencio Como extremo derecho Y listo Que Fabián se esconde En los partidos importantes Toque al campo Y Creo que poco más Dejo varios señalados Y señalados Se van a quedar Convoco a Dama Traoré Que puede que lo ponga En la segunda parte Y ya está Señalo a Fabián Señalo a Ausencio Señalo a Grimaldo No señalo a Mario Hermoso Pero tampoco hasta dos El cambio de Pau Torres Por Mario Hermoso Le va a hacer sí Finlandia 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 Dimite El partido es para dimitir Pero creo que hemos hecho Cosa bien con la selección española Y Hemos tenido muy buenos partidos Que hemos llegado En las semifinales del mundial El partido ha sido un desastre Porque ha sido un desastre Pero Creo que hemos hecho Cosa bien con la selección española Que no deberíamos dimitir Si no ganas partido Dimites Hombre Si me golea Finlandia Dimito Si me golea Finlandia Dimito Cuyo propio Cuyo propio Tendría que dimitir Vamos a ver Vamos a ver Como va el partido La Cucurella Apareciendo todo lo que han hecho Asensio Ya Zabal Con Alco excelente Y Ferranca marca primero Minuto 6 el partido Hemos hecho Todo lo que no hemos hecho 90 minutos del partido anterior Finlandia es peor selección Que Austria No hemos tirado ni un tiro antes Hemos tirado un tiro Y cero oportunidades Y en 6 minutos Hemos marcado un gol Con Cucurella Apareciendo por banda derecha Cosa que no ha hecho Asensio No sé muy bien por qué No sé si por qué No lo han buscado Que él tampoco se ha dejado encontrar Al con Coque Coque tiene que seguir Dirigiendo a esa selección Coque Tiene que seguir dirigiendo A esa selección Yo había confiado muy rápido En Fabián Pero De Fabián Y Rodri Rodri no me parece El mejor medio centro Igual la solución Es poner a Coque de interior Donde está jugando ahora mismo Tendrá Fabián por detrás Tendrá Coque por detrás ¿Cuál es la mejor jugada? Tendrá Miquel Merino Creo que hay que probar Otras alternativas Porque Rodri a mí no Abre para Cucurella Cucurella se mete para adentro Balón para Coque Traza una vez El de la segunda No llega a nadie Y va a salir Finlandia Pero Estamos llegando Llegando Es algo que no hemos hecho antes Finantero es un 4-0 de Oye que mala suerte Que no he metido ninguna No, que no Teníamos nada que meter Llegante abre para Ferran Torres Ferran Línea de fondo Va a sacar el centro No va a llegar Ollar Zaval Va a ser corner La va a poner Cucurella Nadie llega al lanzamiento Fuega con Coque Espaldas deja para Rodri Este con Cucurella Ahora es Ferran Ferran Tira el recorte Balón para Ollar Zaval Y Ollar Zaval Que marca El segundo gol del partido Ferran gol Y asistencia Ferran gol Y asistencia Ferran no es el problema Yo sabía que Ferran no era el problema Estamos teniendo una actividad En banda derecha Que no hemos tenido Pero en partido delante No ha funcionado nada Es nada Absolutamente nada Mira voy a hacer cambios Para ir viendo cosas En la segunda parte Fabián Pero he dejado a Fabián fuera Ahora Miquel Merino Un poco por detrás Vamos a ver eso Ferran sé que es un gran jugador Voy a sacar a Dama Traoré Juega a pie cambiado Voy a sacar a Dama Traoré Juega a la derecha Jugador que busca la profundidad Busca la línea de fondo Yo voy a hacer que busque el tío Que no sea demasiado bueno tirando Tampoco lo es Cucure Vamos a ver Y me queda un cambio Me queda un cambio Voy a sacar a Saúl Voy a sacar a Saúl En la posición de Marcos Gerente No me apetece Jugar con Asensio O si Asensio aquí de interior Pide mucho Bastante Voy a meter a Asensio En el centro del campo Es que Asensio al final Es el mejor jugador Pero No sé Tiene unas desapariciones Que Que no me gustan En el mundial Se borró Hasta que de repente apareció En el partido octavos Creo que fue El grupo estuvo Completamente desaparecido Sin nada de Incidencia en el juego Todo falta Y Y me va a marcar Finlandia de falta directa Me va a marcar ring De falta directa Ojo eh No nos perdamos Como ring Marca de falta directa No me ha marcado No me ha marcado Porque no lo han tirado Carabajal Busca largo a Cucurella Atrás Para Nadie Porque hace un mal control Se ha intentado a Finlandia No consigue llegar a nada Y ahora es Asensio Para Miquel Merino Ha sacado la defensa Pero vamos a seguir intentando Vamos a intentar buscar un tercer gol Dos jugadores que han aparecido ahora En la segunda parte Vemos que Ella que la aguanta muy bien Juega con Carabajal Este es Miquel Merino Asensio Dentro de la área Saca el disparo Torne Tocó que Que ahora de rematar Es No sé si ha remontado a alguien Pero Al momento el resultado No me preocupa Interesa ver Al resto de jugadores del equipo Vamos a ver ahora Dama Apareciendo por la izquierda Dama Que Que se anima Igual que Rodri Que falla No sé si es cuestión Del jugador O de la posición Lo defensivo Pues tiene que hacer Esas gilipolleces En la simulación Todo lo sé muy bien Aunque no suele perder Esos balones ahí Ahora sí lo ha perdido Casemiro por ejemplo Con el Madrid Me lo hace mucho Salva el disparo de Adama Salva después El disparo de Gaya Bajo palos En Finlandia Manda huevo 180 Son al líder Agaya Se ha pegado un pelotazo Directamente fuera 185 de partido Juega Finlandia Pal tiro Pau Torres Finlandia ha sido fuera de juego La cara de David De Gea Es largo Vale La prendemos Toque con Marco Asensio Abriendo para Dama Traore Dama Para Asensio Asensio que recorta Dama Escoque ahora La última Dama Traore Dentro del área Y la Dama que saca el tiro Con toda la potencia del mundo Para marcar El tercer Y definitivo gol Pues mira Me gusta Dama Traore Tío No ha tenido Mucha incidencia Pero en esta última Le llega a Rodron Pega un pelotazo Con la potencia que él tiene Y marca el tercero Nos recuperamos un poco Después del resultado de antes Que ha sido sorprendente Cuanto menos Austria Ha empatado Contra Dinamarca Y Hemos ganado Tres partidos de cuatro En la fase de clasificación Tendremos que seguir luchando Por quedar primer La Juve se quiere llevar a Rodrigo A mí me parece Porque esto Cresión a corto plazo Cresión a corto plazo Y Rodrigo Gómez Que se irá A la Juventus de Turín Hasta final de temporada Mejor que estar aquí Sin jugar Juro que es Y ahora viene Una racha de partidos Que estamos viendo yo aquí De lo justo Cinco partidos seguidos De hecho Van a ser más Seis Siete partidos seguidos Vamos ahora Partido de liga Dos partidos por semana Dos Dos Siete partidos seguidos Antes del siguiente parón Donde nos enfrentaremos A Dinamarca Y tendremos La revancha Contra Austria Esa revancha Esa revancha Quiero verla yo Esa revancha Quiero verla yo Ramiro Bravo Vendido Uno menos Y Jose Mawar Quiere pagar el City Ciento cuarenta millones Lo de Jose Mawar Que se rompiese la negociación Con el United No fue cuestión De que yo pidiese mucho Porque el United Estaba dispuesto a pagar El jugador Si vale eso Si vale eso El United no quería pagarlo Y ahora el City Que está dispuesto a pagar Ciento cuarenta Vamos a ver Cuanto más Le puedo sacar al City Pero Ya la venta va a ser Va a ser muy buena Aguar Voy a comprobarlo Llegó por sesenta y cinco millones Podría llegar a salir Por ciento cincuenta De hecho voy a pedir De ciento sesenta Yo voy a pedir ciento sesenta Me acepta ciento sesenta Sin negociar Y sin nada Le he pedido Veinte millones más De hecho Lo primero que le he pedido Han sido ciento cincuenta Ya no le he pedido Diez millones más Y los ha aceptado Sin problemas Igual le pido Ciento ochenta y los paga Parece que el City Con Guardiola No tiene límites Igual le pido Doscientos millones Por ahogar Y paga doscientos millones Por ahogar No lo sé Voy a hacer una cosa No sé si puedo Creo que sí puedo Creo que sí puedo Vamos a hacer Simplemente un nuevo Voy a guardar la partida Con este precio Vale Ciento sesenta y Yo no salgo Yo le doy a continuar A uno de estos autoguardados Puede que Tenga un autoguardado Después del partido Contra España Para volver a probar Cuánto pagaría Cuánto podría pagar Podría pagar Ciento ochenta millones A lo mejor Probemos Probemos No, no me interesa Ahora mismo no me interesa Ahora mismo me interesa El City Y la negociación Con Aguar ¿Pero vamos a ver? Simplemente por saberlo Seguramente me voy a quedar Con los cientos Que tengo ya ahí guardado Simplemente por probar Es cuestión de que El City no tiene límites En cuanto a Pero Ya, ahora por ejemplo Si me paga cinto cincuenta Vamos ahora mismo Haciendo un experimento ¿Tiene límite Manchester City En cuanto a esto? Parece que no ¿Por qué tiene Sexta y cuatro de media De manager? Mira, te juro Que no tengo ni idea Hay otras veces Que digo, mira Pues es porque este jugador Está sin jugar Y está enfadado Ahora mismo Hay varios jugadores Descontentos Una locura ¿Sabes? Hay varios jugadores Descontentos Pero 175 millones Pero no es para No es para que esté La valoración de manager Tan baja No sé qué es lo que pasa No sé por qué Están más Además Del tema objetivo No sé cómo vamos Tío Pero Vamos bien Esto por ejemplo No lo veo Un clic Ficha dos jugadores De una nacionalidad Diferente a la del club ¿En serio tenía yo Este objetivo? Este objetivo Yo no lo había visto Joder Porque justo hemos fichado A Cucurella Y a Pau Torres Tío Fíjate los huevos En una misma temporada Ficha tres jugadores clave Y consigue un beneficio De 125 millones Gana el título de liga Gana la copa Y gana la copa Hombre Este no lo estoy cumpliendo Evidentemente Intentaremos a hacer En el mercado de invierno Con el resto de objetivos Vamos bien Y los objetivos No son tan importantes Tema de enfados Joder ahora Descontentos Pero Bueno Ahora hay muchos Descontentos Pero que queréis que os diga Antes no había tantos Descontentos Y ya estaba La relación de manager Bastante mal Hay muchos Descontentos Pero es que ¿Qué queréis que Agobo Vallejo Estaba ya ahí Negociado para venderlo? Transferible Cedible Cedible Camilo Bravo Ya lo vamos a vender también Transferible Transferible Disculpa bien Que no hayan llegado Ofertas por estos Bueno Parece que me voy a quedar Con esto Mejor me voy a quedar Con los 175 millones No voy a quedar Con los 175 millones No había hecho nada más Aparte de De eso Y la sesión Así que Ya está Toda la sesión de Rodrigo Nos quedamos aquí dentro No tengo que estar saliendo Entrando otra vez Y me quedo con 175 millones Son 15 millones de euros más Y son 110 millones De euros Más de lo que costó Estar a José Maguire Escándalo Un escándalo Lo que se ha revalorizado Este jugador Increíble Nosotros ahora Nos vamos a enfrentar Al Betis De Ah no El Pellegrini Supongo O no lo soy Reynier Está descontento Mira Reynier Te le damos una oportunidad Vamos a darle una oportunidad A Reynier Reynier Jesús Le vamos a dar una oportunidad Ya Bueno ya Greenwood Tampoco ha jugado Greenwood Y el hecho de que no haya jugado Greenwood Es porque se ha quedado Rodrigo López en plantilla Se ha quedado War Se ha quedado el otro El otro Es complicado darle Darle una oportunidad Por último Creo que voy a meter a Camavinga Ahí tenemos esos tres cambios Porque ahora viene mucho partido seguido Vamos contra el Betis El Betis De Borja Iglesias El Betis El Betis El Betis El Betis Que se va a llevar dos Ahí está Perfecto Y Y Salda Marca los goles Tres puntitos más En esta Liga Santander El Atlético por cierto Ha empatado El Atlético que venía haciendo pleno Ha empatado Y Deja vía libre Para ser líderes en solitario Ahora ves el nuevo ojito derecho Del Real Madrid Lo hice ahora mismo En la vida real Y no he jugado del Real Madrid Imagínate Si lo fuese No sé porque ahora mismo Tengo la sensación De que cualquier jugador Llega al Madrid Y va a ser un desastre Después del fichaje de Asal Tengo la sensación De que el Madrid Fiche a Mbappé Fiche a Jalan Fiche a que sea Va a ser un No sé porque Es como que le he cogido miedo Que el Madrid fiche a un buen jugador Porque No sé que va a salir mal Tengo el pensamiento De que va a salir mal En fin 39 de potencial fuera 80 de potencial fuera Los noruegos fuera No sé si estoy echando Porque sean noruegos Dios que los noruegos Estos que fiche Fue malísimo ¿Se ha quedado alguno? Este Pero tampoco De otro mundo Este si tiene buena pinta V A1 Pero casi todos los que he acabado echando Porque han perdido potencial Son noruegos Por aquí Los españoles Trae a este Trae a este Trae a este Y si hay hueco De hueco Pues Ahí te quedas Creo que era el último informe Y es un jugador Que perdemos Los noruegos son cojísimos La verdad que no Nunca me ha pasado esto Realmente Si yo ficho al jugador Del informe del ojeador Que tiene buen potencial No es habitual Que pierdan Tanto potencial Y todos Del mismo lado Todos noruegos Puede ser que pierda Algún español Algún noruego No sé de que otra nacionalidad Tenía Mireño No Es que ha dado la casualidad De que todos los que han ido Perdiendo potencial Son Juegos Casualidad o no casualidad Simplemente eran malos Y el ojeador era malo Y me los estaba poniendo Mejores de lo que realmente eran No lo sé Hay partido contra Dinamo de Kiev El grupo de Champions Ya veis que no es especialmente difícil Y habiendo ganado ya Leipzig y Alves Iktas Pues claro Tiene el Dinamo de Kiev Dinamo de Kiev Lo vamos a tomar con calma El Dinamo de Kiev Vale Va a jugar Va a jugar Militao Va a jugar Militao unos minutos Cinco Hay varios en 95 Claro Para sus estadísticas individuales Quizás sería interesante jugar Mira Da igual las estais Paso Lo voy a quitar a los que estén Por debajo de 95 Esos son Haaland, Mbappé Félix y Parán Jovic al campo Marc Marca al campo Es que arriba tiene mucha competencia Tío Es que Está Bernardo Silva Está Mason Greenwood Está Rodrigo Boes Está Kubo Está Odegaard Está Riniere Está Warr Marc Mira, me gustaría darte una oportunidad Así que te voy a convocar al menos Pero Está difícil Está el tema difícil Voy a convocar también a Rodrigo Boes Está para darle una oportunidad como Corrampista Mediapunta O como delantero No lo sé Vamos a dejar la convocatoria así Pero es que es muy difícil, tío Con tanta plantilla Hay jugadores que tendrían que haber salido Y no Vamos contra el Dinamo de Kiev Dinamo de Kiev Real Madrid Tercera jornada de la fase de grupos de la Champions No voy a ponernos una Predicción Porque es una montería Porque es un pan Realmente asequible Y vamos a sumar una victoria más Espero Espero que sí Aquí de Dinamo de Kiev Conocemos Varios jugadores Vamos a Popov A Sitaisvili ¿Dónde está Zaparenko? No sé ¿En qué pasará? Dinicio se acaba de tener una Ha fallado ¿Dónde estará Zaparenko, tío? 11, ¿no? Ha salido ya de aquí, ¿no? La pinta de que ha salido ya de aquí Igual que acabará saliendo Si Saísvili Saldrá ahora Bernardo, otra vez con Odegaard, vamos a ver Odegaard con Jovic, Casemiro, tiro con Fede Valverde, la aguanta, devuelve a Casemiro, tiro con Martin Odegaard, hay que hacer el juego, despacio, se encuentra a Fede Valverde, este quiere pasar a Jovic, es demasiado largo, entrada de puerta a Boico, tiramos de Kiev, parece que no nos va a sorprender, parece que no va a hacer como Austria, porque lo de Austria antes ha sido una sorpresa, la verdad el partido que ha hecho, Casemiro, buen pase para Vinicius, y Vinicius que tiene y marca el primer gol de este partido, ahí está tío, gol de Vinicius Jr., conexión brasilera, entre Casemiro y Vinicius, y primer gol en este partido, en esta tercera jornada, que nos puede dejar con 9 puntos y hay un empate en el otro partido, igual deja ya medio clasificados, tenemos suerte, nos podríamos clasificar en la cuarta jornada, por favor, por favor, no, 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 te quiero que 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 te quito que te estoy viendo venir, que lo vas a sacar y lo vas a liar, aquí, y tranquilamente sacamos el balón, pero no hacemos el gilipollas, bueno, no hacemos el gilipollas, Vinicius, que es un Mendy, para Vinicius, Jovic, entró a Jovic, se le ha dado a un Valverde que clarísimamente está... Jovic, un poquito de visión espacial, ¿eh? ¿Qué mensajes? ¿Qué has hecho para que te banees? De hecho, el Ignacio 2002 este, no sé por qué no lo ha baneado en Nightbot, siendo nada Cualquiera de vosotros aquí del chat normal, os banea a la mínima Y al tío ese que ha puesto 20.000 mensajes en 5 segundos, no lo ha baneado Nightbot a veces hace cosas raras Y mira que es un bot, debería estar programado para hacer las cosas bien, ¿eh? No, no era seguidor Aunque no sea seguidor, tienes que...